El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas Quedan 48 horas para el gran partido Para ese Atseneta Gandía que nos tiene a todos con la atención puesta En el rechit, en el partido que va a decidir Si el Gandía sigue en la lucha por el playoff Si el Atseneta sigue en la lucha por la Copa del Rey Es un partido a vida o muerte para los dos equipos Tiene el Gandía que ganar para seguir con vida en las tres últimas jornadas Tiene el Atseneta que ganar para seguir en la pelea con el Ontignent Y también con el Jove Español por quedar segundos y conseguir ese premio Que da disputar la Copa del Rey Pero además también para conseguir el factor cancha En esas eliminatorias que darán comienzo nada más a acabar el campeonato Ya sabéis, el primero asciende directo Ya desde hace algunas jornadas es el Elche Equipo ya de segunda ref Y luego van a jugar el segundo contra el quinto Y el tercero contra el cuarto Los ganadores otra eliminatoria Y el vencedor de esa final Disputará la eliminatoria definitiva Contra un equipo de otra federación De otra territorial Así están las cosas Con un Gandía preparando Con la baja de Rodri Florez Que no va a poder actuar en ese partido Por acumulación de amonestaciones Y algún jugador que está en duda Ese encuentro vital Para las aspiraciones del conjunto gandiense La jornada nos trae además Los resultados Más que positivos del Beniopa Y también del Rótova El Beniopa en segunda Y los dos partidos en la Valle El Beniopa con la victoria de ayer Ante el Benifairó Que se coloca en la décima posición Tiene 28 puntos Y empata precisamente con el conjunto vallero El Beniopa que es decimoprimero También con 28 Aunque es verdad que tiene un partido menos Luego estaría el Olimpi con 26 El Teulada con 25 Y en la zona Perdón El Olimpi con 25 El Teulada con 24 Y en la zona de descenso Montavernar 23 Pedreguer 19 Y desgraciadamente Rafael Cofer con 8 Ya descendido Así que Balón de oxígeno Para el Beniopa Balón de oxígeno Para su técnico Joano Fuster La verdad que Pues bueno Ya sabemos que La importancia de que era sacar los tres puntos Ya lo dijimos Y lo hemos conseguido Y bueno Al final eso es un orgullo Para mí como entrenador Para el jugador Pues también Porque al final Pues bueno Sabíamos que era un campo muy difícil Así que Muy contento la verdad La verdad Y ahora pues nada Intentar recuperar Los máximos jugadores posibles Porque la gente Pues bueno Jugamos el domingo El sábado en Yuchen Mucha gente juega 90 minutos Juega ya 90 minutos Y ahora pues toca jugar contra Oliva Y puntuar Solo Con puntuar Tenemos ya un 90% La permanencia asegurada Que era lo que se trataba Y a Y a eso vamos Así que Muy bien Y nada Muy contento Y ahora pues bueno A rematar a Faena Que Que lo que queda No es nada fácil Pero bueno Esto es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Muchas gracias No es nada fácil Pero el Benio Pa Ha salvado el primer Matchball Que era ese partido Ante el Benifair Y también Y atentos a este gol Porque Iván Zamora Ayer con un gol de falta Vamos de faltas directas Últimamente Un golazo Iván Zamora Le dio los tres puntos Al Rótoba En su desplazamiento También a Tabernes Para disputar el partido Ante el Abay Golazo de Zamora Precisamente Es jugador del Benio Pa Con ese Derechazo Tremendo Del dorsal 19 Del Rótoba Que le da Tres puntos de oro A un conjunto El De Rótoba Que sigue En las primeras posiciones De la tabla clasificatoria Después de estos tres puntos El Rótoba Se coloca Ahí arriba Cerquita del Miramar Es verdad que tiene Un partido más disputado Pero atentos Daimus líder 51 Encaramado En esa Posición de ascenso directo Y la lucha La pelea Por la segunda plaza La de la promoción Villalonga 45 Albalat 45 Miramar 44 Rótoba 42 Y el Abay 36 De ahí la importancia De la victoria de ayer Del Rótoba Porque de haber ganado El Rótoba El Abay El partido Estaría con 39 puntos El Rótoba Estarían empatados Así que Rival directo Falta Golazo Joan Y el Rótoba Que se mete ahí Están las dos ligas Que arden Tanto la de segunda Como la de tercera Buenas tardes Hola muy buenas tardes Sí Es un golazo de Iván Jugador del Beniopa Y del Conde Lo hemos conocido también En el base de Gandía ¿No Iván? Un jugador muy conocido Con un recorrido Con muchos equipos Aquí en la Saffor Y además Una jornada En la que veníamos Del golazo de Joel Rubio Cuyo tanto Se añade a los que Consiguieron sus compañeros Para la victoria La última victoria De La Font Esto es la primera Y con el equipo De La Font Con opciones De colocarse En puestos De privilegio Va a estar peleando Hasta el final Hablaban de seis finales Quedan cinco Y el equipo De Alberto Gregori Que está como Un auténtico tiro Ahora hablamos Del fútbol También del baloncesto Porque la primicia De ayer La escuchamos De ayer fue ayer Sí De ayer De Guille Puchol Que hablaba En el tertulión De las posibilidades De que el Jiria Presentara En las siguientes horas Su candidatura A acoger la fase De ascenso A la liga Lev Lev Plata Lev 2 El conjunto Edetano Horas después Minutos después Yo diría Daba la razón A Guille Puchol Que ayer anunciaba Esto en el tertulión Y estuvimos hablando Y aparentemente Ellos Aunque esto No sé si es primicia No lo han dicho aún Pero el día 24 Dirán que han presentado Para fase Y aparentemente Van bien equipados No digo nosotros Nosotros vamos bien equipados Pero el Jiria Creo que va mejor Ah ¿Qué quieres decir? ¿Que o se la dan a Jiria o Gandía? No lo sé No, está León Y suena a Córdoba Ya, pero quiero decir Jiria va por un lado Y nosotros por otro A la hora de dar En principio sí Por eso Así que vamos a estar pendientes De lo que decida La Federación Española Y pendientes también De en qué sede Va el Gandía Que también le ha pedido También le ha pedido Pero, Joan Difícil que caiga en Gandía Dado el peso específico De todas las candidaturas Donde se pone dinero Plazas hoteleras, etcétera Sí, la plaza de Jiria Va a ser muy importante Porque parece ser que El depósito que tiene Jiria Para intentar llevarse La falsa ascenso Es muy importante Y como alternativa Ya vemos la ciudad Un poco de León Que podría ser otra sede Donde tiene un pabellón Que es donde jugó El Usúa en su día El Usúa León Estudio en ACB Y tiene plazas hoteleras En el centro de la ciudad Y también va a ser Un firme candidato Junto a Gandía y Jiria Pero yo apuesto Por Jiria y León Que van a ser las favoritas Bueno, pues vamos a ver Dónde decide la federación Que se juegan las fases Y dónde Queda encuadrado El Gandía Porque puede ser Muy interesante Las próximas horas Ese capítulo Mañana van a estar aquí Los integrantes Del equipo Junior Porque el domingo Se la juegan En casa Contra el segundo El equipo de Víctor Rubio Que si gana ese partido Se proclama campeón De liga Menudo lujazo Se han pegado Esta temporada Los integrantes De esa plantilla Del Junior Con Víctor Rubio Uno de los técnicos Con Isma Cantó Más importantes En la historia Del baloncesto local Y enseguida Os hablamos de El Gandía Porque tenemos protagonistas Queremos escuchar Al técnico Campos Queremos escuchar También a Segura Y también Creo que tenemos por ahí A quien tenemos A Baix Sergi Baix Que son todos los jugadores Importantes De esta temporada En El Gandía Porque quedan 48 horas Para el gran partido Pero antes De ir con eso Os quiero agradecer Además Lo hacemos casi a diario Pero nunca me voy a cansar De hacerlo Por haber convertido A este programa En el más visto En el más seguido En el programa De más éxito Yo diría de la historia Del deporte local Y mira que han habido programas Y mira que hemos estado En sitios Pero El éxito Con el que Nos estáis premiando Tanto en las redes sociales Como en la radio Va a salir el EGM Con Radio Marca En la Comunidad Valenciana Creciendo Con Marcal Televisión Creciendo Nuestras redes sociales Creciendo De forma exponencial Y vuestras respuestas Sobre todo Vuestras respuestas Cada vez Que publicamos algo O cada vez Que el programa Sale en antena Es emitido a través de las redes sociales O es emitido a través de las redes sociales Gracias y mil gracias Exitazo De las retransmisiones De los partidos del Gandía Tanto en casa como fuera Exitazo De los programas a diario Del Terturión Y en definitiva Exitazo De este espacio Este programa Que nació hace Dos años y medio Y que es vuestro Que es de los que estáis ahí Todos los días Haciéndolo más grande Por eso Tenemos detalles Como el que hemos lanzado En la jornada de hoy No hubo Premio En el último sorteo De la cena De Bradbury Que está siendo un éxito también La gente No ha encontrado todavía Una pareja que haya ido a Bradbury Y me haya dicho Oye bueno Así normal No Encantados de la vida todos Y nosotros también Ahí están las imágenes Y las caras De los que acudís A este Bueno A esta iniciativa Con Bradbury De sortear Una cena Entre los acertantes De la porra De cada partido Os pido por favor Que nos enviéis audios Al 667-000-162 Teléfono que ahora aparece En la pantalla Pero si no aparece Si no estáis Y estáis escuchando por la radio Pues os lo repito 667-000-162 Mandadnos audios Mañana Viernes Queremos emitirlos Queremos que os escuchéis Queremos Que enviéis Además de la porra Mensaje de ánimo A los jugadores del Gandía Partido importante Hay que acertar esa porra Y si puede ser Con Victoria del Gandía Mejor Si sois de Azeneta También podéis participar Y os venís un día A Gandía Y participáis En la porra Si acertáis El resultado Y si luego Bueno si sois los únicos Acertantes Evidentemente Tendréis una cena para dos Si no es así Pues entraríais en el sorteo Pero está en marcha Este sorteo Para compensar de alguna manera Que la semana pasada No hubo acertante Fue un 4-0 Nadie pensaba que el Gandía Ganaría 4-0 Joan Ni los más optimistas No porque nos enfrentamos Un equipo que ya hemos repetido Muchas veces Si ganaba Se metía en el meollo De estar ahí arriba Venía de cinco partidos Sin perder Hemos roto la racha Del Torrellano Rompimos la racha Del Patacona Rompimos la racha Del Villaral de Albelda No sigas Y quiero romper la racha El sábado de Berna Muy bien Pues vamos a ver Si eso ocurre Pero repito Sorteo Ya en marcha Facebook e Instagram Tenéis que entrar En una de las dos plataformas Le tenéis que dar A me gusta A la página de Facebook Del Tertulión Tenéis que darle Me gusta al post Es muy fácil Pim Pim Y tenéis que entrar En comentarios Y citar a la persona Con la que iríais a la cena Y luego compartir el post Compartir el post Y para participar en la porra Tenéis que enviar Un audio No seáis cabezones No vale componer el resultado Audio Y tampoco componer Todos los resultados Que hay gente Que va a lo cómodo Y ponéis todos los resultados De lo que queda Y eso no cuenta Son audios Cada jornada Aunque estamos encantados De que comentéis Así que Con esto Empezamos Os queremos hablar Del Gandía Y de ese partido En la cheneta Saben que consiste El servicio de recogida Nosotros vamos a su domicilio Le recogemos allí Verá una furgoneta rotulada Y luego Cuando finalice la cita Ya le devolvemos A su domicilio Bayo Dental En Paseo Germanías 20 Frente Bankia 960-70-1472 Con parking gratuito Bayo Dental Si vienes Sonreirás mejor Ahora ya no Bueno pues aquí estamos Hablando de unas obras Que me está proponiendo Joan En el plató Este plató va creciendo Sí, cada vez más Cuando empezamos Era una cosita así Bien Ahora tenemos de todo Tenemos bufandas Hasta de los clubs De la comarca Por cierto Algunos habéis prometido Traer bufandas Y no las habéis traído Estamos enfadados con eso Bueno, enfadados no Estamos esperando las bufandas Bueno, vamos a empezar Con el partido del Gandía En Atseneta Es el sábado A las 5 de la tarde Se prevé desplazamiento De aficionados de Gandía Pero la cuestión es esta Es un partido clave Es un partido definitivo Es un partido A vida o muerte Fue motivo de debate El martes con Cardona Lo que hemos hablado en el café Es que es clave El partido del sábado En Atseneta Y como ha dicho Joan Pegas un golpe Encima de la mesa Y yo creo Y pienso Como vos estáis diciendo Que si gana el Gandía En Atseneta Va a jugar el playoff de ascenso Porque el UTIER No lo va a ganar todo Seguro que no lo va a ganar Ninguno va a ganar todo Yo pienso Paco Los 4 partidos que quedan No creo que el Levante Gane todos los partidos El Gandía gane los 4 Ni el UTIER gane los 4 Correcto Pero lo que estamos diciendo El día de Atseneta Es la clave Es clave Y jugamos en una cosa Jugamos en el mismo horario Estamos hablando de UTIER a 0 Se juega a las 5 y media el sábado Y el Gandía jugará a las 5 y media en Atseneta Un horario Unificado Y encima el Gandía Tiene también una cosa Para poder entrenar Es decir Que juega a las 12 El día 1 de mayo Y a la siguiente semana Juega a las 12 también Así que hoy Les hemos querido preguntar A los protagonistas Campos Segura Vais ¿Cómo ven estos partidos Que quedan Tan importantes El partido de Atseneta ¿Les escuchamos? No Porque como bien dices Quedan 12 puntos Creo que Es casi imposible Que 3 o 4 equipos Que estamos ahí En esa posición Sumen los 12 puntos Por lo que Bueno No es un partido definitivo Sí que es importante Porque solamente quedan 4 partidos No quedan 10 Pero bueno Es un partido que lo tomamos Como todos Estamos tomando todos Como una final Y esperamos ganar el partido Y seguir ahí en la pelea Bueno Tanto como todo o nada No creo que sea Sí que sabemos que es un partido importante Donde tenemos que sumar algún punto Y eso nos va a dar confianza Para encarrilar el final de temporada Bueno La verdad que Todo o nada en sí No creo que sea Pero partido bastante importante Para afrontar el último tramo Sí que es Creo que Son 3 puntos fundamentales Que tenemos que Conseguir fuera de casa Y nos van a servir Para afrontar Las últimas jornadas Se está preguntando ¿Qué están en la consulta del fisio? ¿Qué están en la carnicería? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Que pared más bien alicatada En fin ¿A ti te preocupa algo de la cheneta? ¿Me preocupa? Sí Bueno Es un equipo que ya lleva Dos años el mismo entrenador Eso hace que Las ideas futbolísticas Ya estén claras Más todos los refuerzos Que vinieron en el mes de agosto Más todo lo que ha venido en enero Pues Eso hace que Berna El saludo presente Un once Y un banquillo de lujo Para afrontar el final de temporada No solo Berna Es decir El proyecto de Berna Que ha tenido continuidad El proyecto de la cheneta También es un proyecto serio Cumplidor De muchos años De un trabajo Pico-pala 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 Es verdad Con grandes inversiones Pero es un proyecto muy estable Sí Es totalmente De hecho este año Va a ser la tercera promoción seguida Que vayan a jugar Hace dos Perdieron contra el Saguntino En el playoff El año pasado fue el torrente Un playoff muy disputado Y este año Van a jugar Y es el tercero Eso da una experiencia De un equipo Que va a intentar Jugar a la segunda refra En el que viene Bueno pues vamos a escuchar Lo que opinan los protagonistas Tanto Campos Seguraba Y los elegidos En la jornada de hoy Sobre el adversario Sobre el acheneta ¿Qué les preocupa? Bueno el acheneta Al final Pues es la plantilla Más compensada De la categoría Creo que es un equipo Hecho para quedar primero Para ascender Y está ahí Por diversos motivos Entre otras cosas Porque el Chedontillen O yo vean Y está por encima De parámetros normales Si no estaría luchando Por todo Un equipo muy bueno Bien trabajado En un campo Que tienen dominado A la perfección Pero bueno Un partido más Ya le ganamos En la aire Y podemos ganar Más en la vuelta Bueno Sabemos que es un rival Complicado Como van cuartos En la clasificación No nos pondrá Las cosas fáciles En su campo Y tenemos que estar Fuertes arriba Para intentar Sacar los tres puntos Bueno Al final Es un gran equipo Tiene las ideas Bastante claras Y lo demuestra La clasificación Está ahí Por méritos Propios Pero ya te digo Va a ser un partido Bastante Bastante Complicado Y tenemos que demostrar Que Quién es el que se está jugando De verdad Los puntos ahí En fin ¿No notáis algo raro? ¿No notáis algo raro? Sí, claro que notáis algo raro Están ahí como ¿Eh? Están un poquito En plan Hay como tensión ¿No? Sí Hay azulejos, blancos Y tensión Yo creo que son valores fuera Las todas declaraciones es Si perdemos No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Si pierdes O empatas Y el UTI Lo más normal Que es la celadilla Debería Porque esto es una liga de locos Ganar al Acero Bueno Debería, vale El Acero se juega la vida Se juega la permanencia Se juega la vida Pero es que el Gandía Está obligado Bueno, obligado están todos Pero el Gandía No está a decir No, si perdemos no pasa No El Gandía debe ir a ganar Si empatamos Pues a lo mejor Demos el punto como bueno Eso lo veremos al final del partido Pues igual sí No te digo yo que no No te digo yo que no Pero sí que te digo una cosa Me gustaría que el Gandía Se vea en la posición de la cheneta Es decir Peleando por una mejor posición En el playoff Es decir Con el playoff ya Ya conseguido Pero Qué bonito es el final del liga Impresionante Es que está muy igualado Todos Menos el SIA Que ya es equipo de la liga comunidad Todos los demás están luchando por algo ¿A quién ven nuestros protagonistas favoritos? Util o Levante Escuchamos Bueno, creo que los dos tienen opciones por partes iguales Tema calendario Todo el mundo se juega algo en estas jornadas Y va a ser difícil todos los partidos Así que no tengo un favorito Bueno, el Utiel Ya gana un nivel de forma bastante bueno Y ya te digo Que puede ser cualquiera de los dos Cualquiera de los dos puede sacar los tres puntos en casa Fuera Es que Son finales Al final Cualquiera de los dos Te puede dar Te puede dar la tarde Por así decirlo Pero Nosotros estamos Estamos concentrados Metidos Sabemos nuestro objetivo Y Tenemos que jugar contra ellos dos Y ya te digo Van a ser Van a ser finales Es que Estoy preguntando Dónde han hecho las entrevistas Y no consigo que me lo No me entero En el Carrefour no ha sido En el Carrefour No ha sido en el Carrefour En Carrefour no ha sido En fin Por suerte están los azulejos puestos Por suerte sí Hay sitios que los azulejos no están en el sitio Y esto lo estoy diciendo completamente en serio Bueno pues Ahí va Tenemos una baja clara La de Rodri Varios jugadores tocados Me dicen Varios jugadores tocados Pero Los recursos y la amplitud de la plantilla es máxima Y no hay excusas Ya, pero tú quieres que estén todos Quiero que estén todos Un partido así Claro no Pero van a estar todos Y motivados Porque los jugadores saben demasiado Dónde van a estar el sábado Bueno Le quiero preguntar al técnico Precisamente por eso Por la baja de Rodri Pues a ver Hemos jugado muchos partidos sin Rodri De hecho el primer partido Quitando el primero de la liga Que jugó Rodri Y Florento después de su lesión Facheneta Hasta ahí pasaron 15-16 partidos Y creo que Coincidió una de las dos mejores rachas Del equipo Entonces Bueno Al compañero que se ha calabado la hora bien A pesar de que evidentemente En condición normal no será zurdo Pero bueno Tenemos opciones de garantías ahí En condición normal no será zurdo Claro, tiene otro zurdo Claro Lo tiene Bueno Sí que lo tiene Jordi Pero Jordi no lo va a meter en el lateral Y poner a Ardevinez ¿Tú crees Jordi en el lateral Ardevinez en el centro? Yo puedo pensar que también puede ser que Fran Bueno, cambie de banda Y meter a Carles O a Rafa Mella por la derecha Pero no puedo dar tantas pistas De mi opinión a veces Hombre, no hace falta que adelantes pistas Que Berna no está tonto Bueno, pero vamos a ver si Se lo voy a decir claro a Berna Berna O juega O juega Fran a pierna cambiada O juega Mella a pierna cambiada O juega Uno de los tres va a jugar por la zurda O Ardevinez a la zurda Que también puede ser Al lateral zurdo Puede ser Sí, sí Nada más claramente Es más Me parece más natural Que juegue Ardevinez De lateral izquierdo O Jordi Que juegue Mella De lateral izquierdo Yo diría que derecha Carles Carles Yario Izquierda Puede ser que sea Fran Bueno Y los centrales Jordi y Sergi Es que también puede meter A Mella a la izquierda A Yario a la derecha Y adelantar a Bueno Combinaciones tiene muchas El equipo es muy amplio Estamos intentando marear a Berna Pero Berna estará en casa diciendo A mí no me vais a marear A mí me la vais a pegar Che En fin Por último Campos Sergio Campos ¿Qué hacéis entrenando en el Royce? No, es por el césped Ha llegado un momento que Que el campo de allí está muy muy mal Estamos teniendo muchos Muchos problemas de sobrecargas Y demás por el tema del campo Está muy duro Estamos teniendo lesiones Entonces hemos preferido Ser precavidos Y venir aquí Porque este terreno Bueno Es más nuevo Está mejor No está tan duro Y nos permite Por lo menos Poder meter algo más de intensidad Por el césped Es preocupante Porque él Porque él Lo educado que es Sergio Te lo dice Comedidamente Pero llega a ser otro Y dice No, no Yo me voy aquí Porque el césped Es imposible lo del Olaue Bueno Pero es que él Ha sido muy educado Diciendo las cosas Y eso me ha gustado también Es imposible Lo del Olaue Que se tenga que ir A un campo Como el Royce de Corella Porque allí Los futbolistas Se lesionan menos Se sobrecargan menos Y demás Es una cosa tremenda En fin Bueno Partido a las 5 de la tarde 5 y media 5 y media 5 y media El sábado Ah, pues he dicho 5 varias veces Hasta las 5 y media A las 5 y media Y recordad Estamos esperando Vuestras porras Para poder Participar En el sorteo De una cena Con Bradbury Que te aproveche El 3x1 De Bradbury Ahora menú mediodía De lunes a viernes Excepto vísperas y festivos Pagas el principal de carta Y te invitamos A bebida Postre o café Bradbury Come a la carta A precio de menú 100% Vaca gallega Bradbury También para recoger Y a domicilio 961034244 Mezquita del Raval 18 Gandía Que te aproveche El 3x1 Bueno, por cierto Ayer el Gandía Anunció Recordó la asamblea Del próximo viernes Creo que es Viernes día 3 7 de la tarde Casa de la Marquesa Y se ha anunciado Un comunicado oficial Que pone un título Un título un poco light Asamblea informativa Un título un poco light Para mí Una forma de ver Como socio Que soy Y ha puesto 3 puntos Pero en ningún punto Si os dais cuenta Pone ruegos Si preguntas Ni nada Pone Quien va a ser La junta directiva Quien va a ser No Yo creo que Composición La composición Mejor dicho Los presupuestos Como están Pero no pone asamblea No, aquí hay un cambio Joan Es que te estaba escuchando Y he ido a consultarlo Podemos ver la El último comunicado oficial Si, podemos ver Ahora se lo paso A Vanessa Porque esto no estaba previsto Y aquí somos así Podemos ver la Lo diré Y quiero hacer un matiz El comunicado del club Y lo comentamos Pero no pone informativa Pone extraordinaria Extraordinaria esta vez ya pone Pone extraordinaria Que era la petición Digamos más de Que había realizado El El Los que han firmado Los socios Encabezados Yo entre ellos Si, bueno, si Está claro Como socio Tal Lo que ocurre Es que Al poner extraordinaria Pues se añaden estos Estos puntos Y es para socios Para el público en general Los puntos son Pues lo he pasado compañeros Y compañeras Composición de la actual Junta directiva Es decir Explicarle a los socios Ahí lo tienes Quien está ahora mismo De presidente Quien está de vicepresidente Quien está de tal Presupuesto del ejercicio Como está ese presupuesto Que falta por pagar Estado de ejecución De ese presupuesto Y balance de situación Y explicación de la falla Mi pregunta es Hay un cuarto O un quinto punto Aquí no pone nada De que el socio Pregunte Yo creo que allí Todo el mundo Va a poder Expresar su opinión Y participar Porque se trata De que Sobre todo Libero Parry Nos exponga La situación Esta es la cuestión Y yo quiero recordarles A los socios Que la situación Es muy clara Es decir Libero Parry Gestiona el club Por contrato firmado En su día Con el anterior presidente Jesús Endra Que con José Luis Gomar Fueron los que Trajeron a Parry Al club O trajeron O conveniaron con él Cuando Parry Estaba negociando Unilateralmente Con la UE Gandía Esto cambió Y creo que fue A través de Chesa En fin Esto es No tiene Mayor trascendencia Pero Este es el contrato Y esta es la situación Para que Parry Se marche Hay que compensarle Si Parry se va Tiene que compensar Pero en definitiva Sea como sea El Gandía Tiene que ponerse Al día De cara a la federación Para poder Seguir adelante Y también de cara A sus trabajadores Como es evidente Yo creo que En las últimas horas Se han acelerado Gestiones Que supongo que Las van a explicar En la asamblea Y que si se producen Antes Lo va a explicar Este programa Como hacemos siempre Pero las gestiones No os quepa duda Las gestiones Siempre van a ser De la mano de José Manuel Traver O puede haber Una sorpresa Santi Eso ya lo veremos Yo lo que Yo lo que creo Es que Parry No va a morir Contraver Que si tiene que buscar Solución B o Z La buscará Evidentemente Esta es ahora mismo La situación Porque ahora Lo que no les queda Es tiempo Ni tiempo Ni credibilidad Para dar explicaciones De a futuro Son hechos Ahora lo que necesita El Gandía Son hechos Así que Entiendo que bien Por el Gandía Porque ya se estaba ahí Pensando en acudir A los tribunales Para pedir Que hubiera sido Un palazo También tremendo Para pedir Que la asamblea Fuera Extraordinaria No una informativa También te digo Que una informativa Una asamblea informativa Es una asamblea Que puede estar abierta A todo el mundo Si no tiene orden del día Si no Esta es solo para socios Así que Allí estaremos El viernes A las 7 de la tarde En primera convocatoria En la casa De la Marquesa Ha cambiado El Gandía Los sitios Donde hacer las Las reuniones La última de agosto Cuando se presenta José Moral Traver Y un representante Del fondo étnico Fue ella A la casa de la Marquesa Que rompe un poco Con él Con lo habitual De las asambleas En fomento Me quedaba por escuchar A Marfuster Uno de los futbolistas Del Beniopa Buena noticia Para el Beniopa Lo decíamos al comienzo La victoria In extremis Goles de Palau Gol de Olivares En el terror Juego del Benifairó Nada Tuvimos la fortuna De que Palau Estaba enchufado Minuto 15 Metimos el primer gol Fue el minuto 15 Un golazo de Palau La primera parte Estuvimos aguantando Hasta que terminó Y la segunda parte Empezó Y tuvimos otra vez La fortuna De que una jugada De Bonifacio Chuta Y un rechace Lo recoge Olivares Y metió gol Y nada Eso Y el partido termina así Pero aún así Partidazo de la defensa Bueno De todo el equipo En general Pero la defensa Estuvo espectacular ayer Y nada El sábado Tenemos otra final Iremos por los tres puntos Aunque sabemos que puntuar Ya es bueno Y a luchar por lo que quede Por dejar al venido Para donde se merece Y poner un punto y final Ya a la temporada esta Que se está haciendo Bastante larga Pero bueno Ahora el equipo Está con confianza Tenemos la mente Ya puesta en Oliva Y que pase lo que Dios quiera Que pase lo que Dios quiera Así es Bueno Joan Mañana más Mañana más Mañana tenemos un programón Mañana viene Víctor Rubio Cuidado A la hora mayores Pues vamos a ver Que nos cuenta Víctor Cuidado Cuidado Bueno pues lo dejamos aquí Gracias Joan Sigalat Gracias Vanessa Morey Gracias equipazo técnico Mañana Tertulión Pero antes Y una vez más Gracias Mil gracias Por convertirnos en el programa Más importante De información deportiva De la comarca Y yo diría del mundo Pero tampoco me quiero Pasar Gracias por vuestro seguimiento Diario Y por hacernos líderes Recordad Sorteo en marcha Recordad Porra en marcha Lo estamos regalando Señores Nos lo quitan de las manos Mañana más Adiós Radio Marcas Radio Marcas Radio Marca El tertulión Con Santi Roca Y todo su equipo El deporte es nuestro Radio Marca Radio Marcas Radio Marcas Radio Marcas Gracias por ver el video.